El jugador normal es un jugador, sobre todo en espacios que hace mucho daño, tiene una muñeca prodigiosa y crea muchísimos problemas a los porteros. Pero yo creo que lo principal es porque tiene una primera línea, la primera línea con Stefanovic y también Barbón que está aportando bastante experiencia en este equipo, que juegan mucho con los extremos, con la segunda línea y creo que eso es lo principal a destacar sobre Jordi Fernández, que aprovecha muy bien todas las ocasiones de sus compañeros. Hemos visto a Thomas Benson, el guardameta sueco del gorrea de Vidasoa, en la portería contraria tendrán ustedes a Dejan Peric, el jugador que ven ustedes en imagen con el número 12 en su camioneta, el jugador yugoslavo, que defenderá ya la selección yugoslava, que como saben todos ustedes ya se inscribe en la clasificación del próximo europeo, los componentes de Serbia y Montenegro van a dar un toque más de distinción al balomano internacional, porque faltaba la yugoslavia de siempre. Sí, yo creo que para el balomano es bueno que yugoslavia sea Serbia y Montenegro estén en el balomano, que aporta siempre calidad, así que todos los aficionados de balomano lo deben de agradecer. Hoy van a ver ustedes a hombres representativos de esa futura selección, que están aquí como por ejemplo ese cañonero de oro, Nenad Perunicic, que lo tienen con el balón en posesión, jugando con Aitor y al final están con el pase de Perunic, a 6 metros, Aitor Chaburu batió a Peric. Un pase muy complicado, un pase de arriba abajo cuando ya los defensores estaban controlando Aitor Chaburu, y sin embargo Aitor ha salido perfectamente, con un giro, salirse los brazos del defensor. Ya juega el Caja Pontevedra con Jordi Fernández, Barbón, ex jugador del Corriaga, Rasic, en combinación con el central Stefanovic, otro gran jugador yugoslavo, Barbón con Jordi Fernández, de nuevo Barbón, al centro Stefanovic, que la va a jugar con el caja defensivo de la Aza, al lanzamiento de Stefanovic. No es una característica importante en él, en Stefanovic, el lanzamiento, pero sin embargo tiene muchísima calidad y ve perfectamente el juego de sus compañeros. Ahí está Stefanovic con el 6 en su camiseta, jugador yugoslavo, el central de la primera línea del Caja Pontevedra. Rasic, como no, siempre en cada partido encontramos algunos jugadores que han pasado por el Atlético de Madrid. Rasic, Beric, Thomas Benson, es historia que ya ha desaparecido por la incongruencia de unos viernes. El gol, precisamente, de Belamir Rajic. que mata el partido con ese lanzamiento. Aprovecha muy bien ese pequeño desbalón de Kiselec, un poco se trompica y luego ha lanzado un buen lanzamiento por encima de la cabeza de Thomas Benson. Juega ya el Gorriaga Biasoa con Kiselec de la Aza en la posición central, Perunicic, adentro, primer lanzamiento de Perunicic, pone el Gorriaga por delante en el marcador. Utilizando muy bien la distancia, Fernando Benet sabe que tiene ahí mucho trabajo que hacer, tiene que estar muy encima de este gran lanzador y en carrera Perunicic, o lanzado, en este caso como ha pintado de brazo, es difícil también de poder pagarle. Jordi Fernández, jugando con Barbón, Stefanovic, en combinación con Zid, Rasic, falta indicado el señor Félix, golpe franco favorable al Caja Pontevedra, Teutro. Hoy podemos ver a Raju, que es un jugador que nos puede deleitar con algunos lanzamientos muy especiales, esperamos verlos hoy, vaya pasión. Qué bonito, qué bonito el pase, qué pena no haya finalizado en un gol, porque el pase fue una maravilla, se merecía un mejor resultado. Stefanovic intentando jugar de nuevo con el pivote del Caja Pontevedra, apertura del guardameta hacia Perunicic, adentro, no. Parecía que iba a entrar, pero el balón fue ligeramente desviado, es increíble que en estas situaciones se pueda lanzar el balón fuera, ¿no? Sí, sí, además Peric ha actuado de una forma muy inteligente, se ha quedado quieto, ha esperado a que se elevara, y lo ha esperado a que armara el brazo. Siete metros, Jordi Fernández, un especialista ante Thomas Benson. Lo de Jordi Fernández, que pone el marcador en empate a dos tantos. Tiene un 79% de efectividad Jordi Fernández en la Liga Sobal. Perunicic, Fernando Bolea, jugando con Perunicic, que la asa, le presionó Barbón, falta de Barbón. Por lo tanto, balón para el gorrión de Biasoa, que juega con Perunicic y Kiselec. De nuevo Perunicic. Bueno, bueno. Es que lanza de todos los sitios, ¿no? Sí, sí. Porque ahí era muy difícil, la verdad es que era dificilísimo que el balón llegara, incluso entre los tres palos, vamos. Bueno, ahí se ha tomado una pequeña fútbol IT, porque podría haber pasado el balón tranquilamente a sus compañeros. Eso ha un poco unido a la confianza que tiene uno mismo, ¿no? Parado Peric, ese balón de Aitor. Qué calidad de Pericic. El primer lanzamiento que le hizo a Aitor, que fue gol, le lanzó de abajo arriba, por encima de la cabeza. Y justo ahora mismo le ha esperado que las manos hay. Una buena temporada está realizando el guardameter y un clavo del Caja Pontevedra. Estefanovic. Es que los luchajes del Caja Pontevedra-Teucro son bastante buenos, ¿eh? Tanto Rajis como Estefanovic, Peric y Jordi Fernández le aportan muchísima calidad a este equipo. El gol este, Chus Barbón, que adelanta al Caja Pontevedra en el marcador. Ha dado la vuelta al marcador el equipo gallego. Sí, muy valiente, aprovechando ahí una tardía reacción de Peronici en la basculación y sacando muy bien el brazo de arriba. Estamos en el minuto 6 de partido. 3-2, vence el Caja Pontevedra-Teucro. Pase en bote de la AFA. Falta la defensa gallega, golpe franco para el Gorriaga. El pitilaza hoy tiene un partido muy serio para él. Es un jugador que siempre se ha utilizado por recambios de compañeros y sin embargo tiene toda la batuta del partido de su equipo para dirigirlo. El lanzamiento en apoyo perfecto. Como han visto en la repetición, marca perfectamente el lanzamiento. Y se lea. Muy bien, además basculando un poco el tronco hacia la izquierda y sin embargo sacando el brazo desde el lado más derecho, más a la derecha. Muy buen lanzamiento. Juega Stefanovic. Doble, se indica el señor Martorell de Stefanovic. Balón para el Gorriaga, juega Perunicic. De la AFA, Kiselec, a la derecha sobre Rubiño. Y ya está el balón al lado contrario, con Perunicic. Aitor, de nuevo Perunicic. De la AFA, con Fernando Bodea que ha circulado al doble pivote. Hay un espacio que Caja Pontevedra está cubriendo, cerrando muy bien. Porque el inicio de Fernando Bérez en salidas largas, a Perunicic, está creando un espacio por ahí importante de trabajo para los jugadores del Gorriaga Vidasoa. Sin embargo, tanto Stefanovic como Chisgarbón están defendiendo bastante bien. Falta, indica el señor Félix. Golpe franco favorable al Gorriaga Vidasoa. Kiselec, con Perunicic, ahí tienen a Franta y Seira. El técnico del Caja Pontevedra Teucro. Perunicic ha parado Peric. Magnífica la intervención de Dejan Peric a este lanzamiento de Perunicic. Sí, se le ha repagado el balón justo cuando iba a pasar Gorriaga. Y ha perdido una opción seria de meter el gol en contra de AFA. De la Aza. Estipulando el balón el conjunto Gipuzcuano. Y Selec. Falta, indicó el señor Marta de Tarjeta Amarilla, Chisgarbón. Ya juega el Gorriaga con De la Aza, balón para Perunicic. Buena la presión de Fernando Benés. Obstaculizó, aunque sea antirreglamentariamente, el lanzamiento de Perunicic. Así lo indicaron los colegiados. Golpe franco favorable al Gorriaga. De nuevo Perunicic. De la Aza, Kishelec. A la izquierda, Perunicic. El piqui de la Aza jugando. Se la va a jugar él. Y blocaje defensivo de Fernando Benés. Sí, ahí un poquito de más de sentido hacia el centro por parte del Gorriaga. Eso ahora mismo cambian. Coge Kishelec la parte central para darle un poquito más de tranquilidad. Ahí está Perunicic, machacó. Ahora sí, ahora ya desde el extremo. Machacó Perunicic, nada pudo hacer. Dejemperic. Sí, eso demuestra que no solo los goles, como es el caso de Perunicic, tienen que venir de 11 metros, ¿no? Ha buscado muy bien el estacionamiento hacia el exterior, aprovechando la situación de Fernando Bolea. 4-3, de nuevo manda en el marcador el Gorriaga Vidasso en un partido importantísimo para ambos equipos, después de lo acontecido en el día de ayer. Buen lanzamiento de Rajic, ya había sido cortada la jugada por parte del señor Martorell. La resección de Vicky de la Aza. La muñeca de este jugador es digna de tenerla en un vídeo, de hacer un vídeo, porque es una muñeca maravillosa. A mí ya me sorprendió en el Atlético de Madrid, cuando llego a España, con aquellos lanzamientos tremendos. Como este, esa penetración a 6 metros de Stefanovic. Y todo venía a mí, un muy buen trabajo de Rajic, aprovechando un bloqueo y atrayendo a los dos defensores. Y como hemos dicho antes, vaya muñeca que tiene. Stefanovic, muy habilidoso, amagando el pase al extremo, ha entrado hasta casa. Empate a 4. Estamos en el minuto 10. De partido. Ha cortado Stefanovic. En la circulación del balón de Vicky de la Aza. Juega Peronisic. Balón para Kisered. Juega con, intentó jugar, mejor dicho, con Aitor. Falta de la defensa. Tres hombres fueron a cortar ese pase sobre Aitor. Trabajó bien ahí el propio Fernando Benes, que basculó a apoyar a sus centrales. De la Aza, de presión a Stefanovic. Muy bien el pase. Falta de Puyol. Falta de Puyol y tarjeta amarilla que agarró de la camiseta a Rajic. Ha cambiado a Juancho Villarreal. Vicky de la Aza lo ha dejado del banquilla. Ha salido Nacho Puyol, que es un jugador mucho más incisivo en defensa. Es un trabajo más presionante. Porque ahí les estaba rompiendo esa zona a la agroviaria. Si se le ha pasado al centro con Eitor de Sabini, le va a dar más sonidos. Juega Stefanovic. Balón para Barbón. Jugando con Jordi Fernández. Barbón. Se la va a jugar Barbón. Ha parado Thomas Benson. El lanzamiento de Chus Barbón. Juega con rapidez ahora el Gorriaga. Perunicis ya está conformada la defensa gallega del Caja Pontevedra. Y sale a cancha en el conjunto de Undarra. Vicky de la Aza. Se sienta Nacho Puyol. Se está calentando ya en el banquillo de Caja Pontevedra. Benmodo. Gaby Benmodo. Esto quiere decir que Falta Iseira realizará dentro de los instantes un cambio en su alineación, en su equipo. Y el Aza. Ha parado Peric. Y Eitor. Eitor ha conseguido batir al guardameta Yugo Slavo. Y establecerá el 6-4 en el marcador. Se nota que Peric conoce perfectamente a Perunicis. Sí, sí. Le está pillando los lanzamientos. Además se desplaza antes y Perunicis no está sabiendo ahí cambiar el lanzamiento. Pero bueno, ahí también están sus compañeros como es Aitor Echaguru para aprovechar nuestros rechazos. Porque es muy difícil con esa potencia que el balón pueda bloquearlo el portero y cogerlo con dos manos. Pero siempre hay que estar atentos a los rechaces. Juega Rajic. Balón para Stefanovic. Jordi Fernández. Por el largo. Perfecto. No falla, ¿eh? No, no. Jordi Fernández es un jugadorazo. Salta de situaciones invenecibiles. Muy cerrado, casi siempre. Y deja el cuerpo casi paralelo al suelo y aprovecha mucho la muñeca que tiene también. Esta muñeca prodigiosa. Calidad en ese lanzamiento. Perunicis. Balón para Hitor. Perunicis. Jugando con de la Aza. Se está moviendo bien en la primera línea. Perunicis. Kiselev. Perunicis. Le presiona a Rajic. Y Rajic incluso está hasta descendiendo. Un jugador que los... Que en el Atlético de Madrid, el desaparecido Atlético de Madrid no descendía porque no... En principio parecía que no tenía suficiente calidad para descenderlo. Sí, ahí se veía como un hombre que solo lanzaba, ¿no? Sí, incluso que no jugaba con la segunda línea. Pero... Al paso del tiempo y con el trabajo que está realizando ahí en Galicia, pues estamos viendo otro Rajic diferente. Ha habido dudas ahora mismo con la famosa otra regla del balón de rechazo. Bueno, venía del poste. Venía del poste, no pasa nada. No pasa nada. En principio. Pero ha habido muchas miradas. Sí, pero la aclaración del reglamento es clara. Sí. Viene del poste el lanzamiento de un jugador, aunque el equipo atacante no se indica... ...el campo atrás. Sí, pero ha sido gracioso ver la expresión de muchas caras mirando a todos los lados... ...y el dueño se quedaba aquí. Pero sí coge el balón o irme a casa, ¿no? Se ha hecho daño al jugador gallego. Chus Barbón, jugador del equipo gallego, para ser más exactos. Asturiano, que milita en Galicia. Un buen jugador del club. Pero parece ser que se ha hecho daño. Alguna brecha debe tener. Porque se ha dirigido rápidamente al vestuario. No solo se ha hecho daño, sino que Isseliés, que ha sido el autor del lanzamiento. Y ha contestado con él, con la cabeza en las manos. Le duele también. En definitiva, 6-5. Minuto casi 15 de partido. Encuentro igualado entre el gorriado de Biasoa y Caja Pontevedra, que ha conformado un bonito equipo. Para esta temporada. En Nueva Liga. Inician ahora mismo los dos equipos. Su verdadera liga, ¿no? Porque, bueno, Caja Pontevedra, Teucro, siempre ha sido un eterno opositor... Ha estado en los puestos de arriba, pero nunca ha llegado a consolidarse y meterse en ese grupo de 6 equipos. Tenemos 7 equipos. Y sin embargo, pues a partir de este domingo, la liga para ellos tiene una importancia increíble para saber cuáles son sus verdaderas opciones, ¿no? Va a ser un mes de noviembre significativo para los dos conjuntos. Jordi Fernández ha transformado su lanzamiento de 7 metros. Pone el marcador iguales a 6. Al batir a Thomas Benson, como han visto en la repetición. Tres goles para Jordi Fernández, dos desde la distancia de los 7 metros. Y como comentábamos con la anterioridad, comienza el mes de noviembre terrorífico. También con competiciones internacionales, donde el Gorriaga y Teucro van a luchar ante enemigos importantes, candidatos, a estar arriba definitivamente al final de la competición. Vamos a ver en evolución a un central, David Rodríguez, central también de la categoría junior del balomano español. Directamente fuera, claro que el tráfico que van a visitar y se van a visitar. Pero centrémonos en las evoluciones de este chaval, David Rodríguez, 18 años, en el equipo español internacional junior. Y dicen que tiene un futuro impresionante. Con el número 2, ahí lo tienes. Es un jugador también importante en el Gorriaga de Biasoa. Va a tener tiempo para demostrarlo. Lanzamiento de apoyo fenomenal de la Aza. Todo me gustan a mí estos goles en aproximación. Dirigiéndose al defensor y luego lanzando rápidamente por encima de los brazos. Goles imparables. No pudo hacer absolutamente nada el guardameta de Jemperic. Wando Rajic con Stefanovic. Va Benes, de nuevo Stefanovic. Al salir Gaby Benmodo. Ha sido Fernando Benes el que ha pasado a la primera línea en el lado derecho. Esa línea del conjunto gallego. 7 metros provocado por la defensa interior sobre Fernando Benes. Fernando es un jugador también muy universal. Siempre es utilizado en muchos puestos. Y ahora mismo, debido a la incidencia que ha tenido Chus Barbón del golpe. Ha ocupado el lado derecho. No es un lanzador, pero lo hemos podido observar en la repetición. Ha hecho una muy buena cinta y ha provocado 7 metros. Sale Barreto en la portería. Y ha transformado Jordi Fernández. El hombre de hielo. 23 de 29 llevaba hasta este partido en la Liga Sobal. Jordi Fernández. Que entre sus muchas virtudes destaca en la tranquilidad, en la sensatez. Cemplar los nervios. En ese momento clave del lanzamiento desde los 7 metros. Falta del propio Jordi Fernández sobre Fernando Bolea. Quiselec sobre Perunicic. Quiselec. Falta de Fernando Benes. Golpe franco. Indicó Sion Martorell después de esta jugada que estamos viendo ahora en la repetición. Lanzamiento de Perunicic. Transformó al jugador yugoslavo. Se puede observar precisamente como los defensores dan un paso hacia atrás para ver si le pueden bloquear. Y es muy difícil, muy difícil. Hay que anticiparse. El golpe franco es una jugada muy importante para los grandes lanzadores. Aprovechando el bloqueo de sus compañeros. Y bueno, ahí hacen bastante daño este tipo de jugadores, ¿no? Como es Perunicic. Ahí juega Stefanovic. Rajic. En combinación con su extremo field. Rajic. A la madera. Y está muy forzada esa situación del jugador yugoslava en el lanzamiento. Pero ya indicó el señor Félix la falta de Nacho Puyol. Juega Benes. Pide tiempo. Jugando Rajic. A la madera. Estefanovic. Jordi Fernández. Ha cortado la gestión en el conjunto de Yundarra. Balón, por lo tanto, para el Caja Pontevedra. Sí, me viene un error ahí. Arbitral. Tarjeta amarilla para el banquillo. Niel Gorrea. ¡Vamos! 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 Ya juega el Caja Pontevedra con Benes. Balón para Jordi Fernández. De nuevo con Fernando Benes la combinación. Estefanovic. Rajic. Jugando con Fit. De nuevo el Tobata. Ahí está Rajic. Ha parado Thomas Benson. Balón para el equipo de Yundarra. ¡Vamos! Bernardo Bolea en posición de balón. Combinación con Perunicic. Al centro, Kiselef. A la derecha sobre de la Aza. De nuevo el balón al centro de esa primera línea. Y falta de la defensa gallega donde ya se encuentra Geni, Eugenio Enríquez. Veterano ya jugador del conjunto gallego. Están situado en el centro de la defensa de Caja Pontevedra. Perunicic. Y Selef. De nuevo Perunicic. Ahí se ha pasado en el balón enviado a la segunda línea, a los 6 metros. Contraataque del Caja Pontevedra. Ahí está Stefanovic. Adentro. Gol de Stefanovic. Con cinta de bote. Con cinta muy bonita. No es muy normal verla. El equipo defensor salta y no le da tiempo a reaccionar. Muy bonito. Pues en el minuto 20 de la primera parte, empate a 8 en el marcador. Partido igualado. En Artalecki. Qué bien. Gol de De La Aza. Y además tarjeta amarilla para el jugador proata Belamir Rajic. Qué potencia de desalte. Cómo ha superado con el cuerpo en el último paso. Qué bien. Este chico de momento que le han dado ya más minutos. Sí, sí. Y ha ido... El pasado al final. El pasado al final de los play-offs tuvimos verle... Exacto. Realizando muy buenos partidos. Se pasó muchos años en el banquillo. Viendo desde el banquillo los partidos. Pero al final, pues ahora esta temporada ya está teniendo muchos más minutos que en temporadas anteriores. Buen lanzamiento de Stefanovic al recibir desde el centro. Perfecto. Sobre todo porque ya le habían cortado la primera decisión, que era el pase a Benmodo. Y justo antes de caer lanza el balón por encima de todo el Chaburu, que no ha contactado con los brazos. Ese tanto ha significado este empate que ven ustedes en la imagen. Empate a 9 cuando llevamos 21 minutos de partido. Falta de Geni. El señor Félix está observando el rostro de Chus Barbón. Recuerden que Barbón se dirigió hacia el vestuario hace unos minutos. Ahí está Perunicic. Ahí está Perunicic. Parón para Kiselec. Hacía una Geni. Kiselec ha parado Perunicic. Ahí ha venido. De Gen Perunicic será un momento de Kiselec. Ya está ordenando el ataque Stefanovic. Jugando con Barbón de nuevo Stefanovic. Muy bien, muy bien. Está llevando el ritmo del ataque de Caja Pontevedora perfectamente. Sabe que hay que jugar el balón rápidamente antes de que los defensores se coloquen. Y luego si no ha sido positivo el ataque... Muy bien. El pase y la culminación de Gaby en modo. Perfecto del modo. Mucho daño está haciendo Stefanovic a la zona central del goreo de Biassoa. Mucho, mucho daño. Y tiempo muerto. Imaginamos del Gorriaga solicitado por Pancho Villarreal. Por la situación del partido me gusta Caja Pontevedora. Un buen equipo. Sí, quizás en defensa no es un equipo fuerte, potente. Porque hay jugadores que no tienen esa experiencia de defender. Pero sin embargo atacando, la verdad es que le están dando una cantidad de variedad de juego increíble. Hay ahí dos jugadores con muy buena calidad, como es Rajic y Stefanovic. Y luego tienes pues Barbón, Jordi Fernández, que todos los valores que le dieran los aprovecha. Y tanto el trabajo de Benes como del modo en el Pibos, pues complementan precisamente todo lo realizado por la primera línea. Pero de este técnico que ven ustedes en imagen, Fran Teixeira, que cumple su séptima temporada como entrenador del Caja Pontevedra Teut. Sobre todo creo que es un equipo dinámico, ¿no? Y creo que eso siempre gusta, ¿no? Juega Perunicic. Velaza. Balón para Kisellev. Ha perdido Kisellev la recesión del balón. Controla el Caja Pontevedora, que manda en el marcador. 10-9. Minuto 22, casi ya 23 de partido. Tranquilizando el juego, Stefanovic, que siempre dirige, manda. Ordena el juego. Desde esta posición de central de la primera línea. Ahí le ven en el centro de la imagen, indicando con brazo izquierdo la jugada a sus compañeros. Stefanovic, jugando con Peric. Circula así. Peric, de modo, ha parado Thomas Benson. Ha parado perfectamente, ¿eh? Además, Kae de modo ha saltado de espaldas en una situación bastante difícil. Falta de Benodio sobre Perunicic. Kisellev, de nuevo Perunicic. Pasa Aitor y adentro. Amagó el lanzamiento arriba. Pasó a 6 metros y Aitor no desaprovechó. Ahí se ha hecho un trabajo de 3 contra 2 maravilloso. Empezando por Kisellev. Y atreviendo a los dos jugadores defensores. Haciendo que el defensor Barbón saliera al centro. Y Aitor se agudo muy bien el trabajo con Perunicic. Ya estamos llegando al minuto 24. Empata 10 en el marcador. Stefanovic, Rajic. Buen trabajo de Benmodo. Y ha parado Thomas Benson en colaboración con los postes. Kisellev ha parado Perunic. Qué gran parada. La del guardameta yugoslavo. Qué buen partido. Lo está realizando Perunic. La verdad es que es un portero con muchísima calidad. No es de mucha contextura física. Pero es rápido y además es inteligente. Pastor muy importante. Juega Stefanovic. Balón para Rajic. Rajic, Stefanovic. Falta de la asa. Y balón para Benmodo. Barbón. Jordi Fernández. De nuevo Chis Barbón. Stefanovic. Barbón. A la madera. El lanzamiento de Barbón. Y recupera para Caja Pontevedra Zid. De nuevo Barbón en posición del esférico. Juega. Stefanovic. Y ha parado Tumas Benson. Magnífica la intervención del guardameta sueco del Gorriaga. El toma se está calentando. Y... Y también Perunicic. Y también Perunicic. Eso es. Es lo importante que es un portero bueno. Es importantísimo. Es parar y dar confianza a sus compañeros para que luego en ataque puedan resolverlo. Ahí hemos visto el lanzamiento de Perunicic que significa el 11-10 pone de nuevo al Gorriaga por delante en el marcador. Hemos pasado del 9-10 favorable a Caja Pontevedra al 11-10. Y coloca del Gorriaga por delante en el marcador. Ahí está Stefanovic. Ha circulado Jorri Fernández como han visto en la imagen. Jorriaga por delante en el marcador. 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 Rayic. Y además del fenomenal tanto de Rayic de tarjeta amarilla Perunicic. Pues el bate 11. Un gol de mucho valor sobre todo por el contacto de Perunicic con él. El cayéndose de espaldas. Como decía antes, ¿no? La muñeca que tiene la calidad, ¿no? Es... Ahí se demuestra lo importante que es aprovechar un buen antebrazo y una buena mano, ¿no? Es un hombre que utiliza montones de gestos con esa parte del cuerpo, ¿no? Muñeca y antebrazo Kiselev, Terunicic a la madera, casi la rompe Sí, por lo menos han caído las rayas Ahí está Stefanovic Cuando Chus Barbón, Jordi Fernández, de nuevo Barbón, se sienta Benes, también hace lo propio Geni Salen a cancha, Gaby Benmodo y Rajic Ahí tienen a jugar Croata con el número 9 jugando con Stefanovic Balón para Barbón, este juega, combina con Jordi Fernández Barbón, adentro Gol de Barbón, segundo tanto de Chus Barbón Y de nuevo Caja Pontevedra por delante en el marcador Un lanzamiento más de habilidad que de potencia Un recorrido largo, con un paso muy largo el tercero Y lanzando de bajo las piernas donde el balón casi siempre entra Bolea Buen tanto el de Bolea, creo que tocó Peric, pero no pudo evitar el cambio de trayectoria en el balón Gol de Fernando Bolea Fue su primer lanzamiento Muchísima dificultad además, porque ya se había cerrado totalmente el ángulo al salir de la cinta Y justo por encima toca Peric Y luego al final el balón entra Gol muy bonito Ya está en ataque el Caja Pontevedra Teutro Rajic, Stefanovic adentro Se la jugó Ratko Stefanovic Jugador que ha llegado aquí procedente del Proleter Ahí entre Rajic y Stefanovic Están controlando muy bien lo que es el juego a distancia Intentando también utilizar todos los pases a la línea de 6 metros A su compañero de modo Pero no es si sí que se le es Exclusión de Stefanovic A minuto y medio de la conclusión de esta primera parte Se produce la exclusión de Razko Stefanovic Por lo tanto el Caja Pontevedra finalizará este primer tiempo con un hombre menos E iniciará el segundo también en inferioridad Peronisic Iselev De la Aza Iselev Peronisic Adentro Lo vio perfectamente Lo tenía clarísimo Quinto tanto de Peronisic Empate a 13 Este cuando Coge el turbo y la distancia Con el último paso fuerte Ahí es peligrosísimo Minuto 15 para la conclusión Con el empate a 13 Jugando ahora ya con lentitud del Caja Pontevedra Que recuerden está en inferioridad numérica Rajic Ha parado Thomas Benson Eso ha sido un regalo Un regalo que el gorriada No podría aprovechar precisamente Sí porque estamos a 50 segundos Posición de balón Y un jugador menos defensivo En efecto De la Aza Presionó Geni Balón de nuevo para Kiselev Estamos en los últimos instantes de la primera parte Kiselev Peronisic No ha reflexionado Ya le indica el señor Félix Falta Del propio Peronisic Balón para Geni Gol de Geni En los últimos instantes Fíjate lo que cambia el partido Sí, sí Ha citado una falta Y Mientras los jugadores quedan un poco Discutiendo por la falta Pues han aprovechado Ese regalo Cuando estamos a 10 segundos De la conclusión de la primera parte Peronisic A la madera El lanzamiento de Peronisic Fernando Bolea adentro Y vale el tanto Porque estábamos a 2 segundos De la conclusión De la primera parte El gol de Fernando Bolea Empate a 14 Ahí yo de Fernández Se ha quedado un poco estático Y Fernando Bolea Perfectamente aprovechando Arriesgándose Con efectividad máxima Dos balones le llegaron En el lanzamiento Dos que metió en la portería de Perich Final de la primera parte Empate a 14 Volveremos desde Artalecu Tras el descanso Y fue en sus primeros 30 minutos Con empate a 14 Donde Ambos porteros tuvieron su protagonismo Tanto Thomas Benson Como Dejan Perich Los dos guardametas Foráneos En el balomano español Ahí tienen a Thomas Benson Guardameta sueco Recuerden Campeón de Europa Disputó la finalísima De ese campeonato Europa Y su estadística 13 goles recibidos 7 paradas Un lanzamiento al poste Y ahí tienen El daño abajo 5-4 Donde hizo daño Donde hizo daño el conjunto gallego Enfrente Thomas Benson Tenía Dejan Perich O guardameta Yugoslavo Que ha realizado un buen partido En su primera mitad Y su estadística 14 goles recibidos 6 paradas 2 lanzamientos a los postes Y también Daño abajo 6 goles recibidos En su izquierda A 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 su izquierda El Caja Pontevera Ha iniciado Con un jugador menos Debido principalmente A la exclusión De Stefanovic Que ya entra en cancha Inician con el Con el equipo Salvo la sesión De Fernando Benes De modo Ahora mismo Está más utilizado Pivote Que Fernando Benes Y por parte De Corea Biasoa El mismo equipo Con el que Se inició el partido Con su 6-0 Clásico Ahí está Stefanovic Con Rajic Zid Rajic De nuevo Stefanovic Ha circulado Zid Que recibe la gana ahora Falta Indicaron los colegiados Que son los señores Félix y Martorell Luego trabaja Estefanovic Con la vista Amagando con la vista El pase a Barbón Y luego Ya había realizado Un pase en vivo Dito así Ha quedado invalidada Esa jugada Que culminó Gabi Benmodo Gaby Benmodo Balón para Stefanovic Barbón Benmodo Y el gol de Benmodo Buena jugada Ahí luchó bien Gabi Benmodo Que pone de nuevo Alcaja Pontevedra Por delante En el marcador Se ponde a Barbón De la izquierda A la derecha Perfectamente Se desembarasa De un brazo Y luego coge el otro Gol bellísimo Los dos hermanos Benmodos Tienen sus cualidades Tanto Gabi Como Juan Carlos También en el campo Contreras Juan Carlos En el cabrón A durar De los seis metros Son dos jugadores Importantes Ahí está Perunicic Jugando con De La Aza Pinto ante Barbón La lucha de Aitor Es perfecta Y además Exclusión Que indica El señor Marco De Stefanovic Y atención Porque es la segunda Exclusión De Stefanovic No es muy bien Ahí los árbitros Porque Sobre todo por ahí De la ventaja El agarrón es clarísimo Principalmente Por el obstáculo Que han dejado Muy bien Que hay con el sabidur Que quiera Situarse bien En estado perfectamente Que recibe Exclusión De Stefanovic Pues no es tampoco Muy raro En esta liga Sobal Llevaba ya Llevaba hasta este partido 8 Con estas 2-10 Pero entre El grupo cabejero De esa clasificación De hombres Que más exclusiones Reciben A lo largo De la tercera Si el gorriaga Ahora mismo Disfruta De su prioridad Si la sabe Aprovechar Puede influir Bastante En el resultado Final Del partido Es clave Esta exclusión Porque Porque es al inicio Del segundo tiempo Falta indicar A los colegiados Golpe franco Favorable Al gorriaga Quiselef Perunicic El asa De nuevo Perunicic Balón para aquí Se ve Fernando Bolea Ha parado Peric Que buena parada La de Dejem Peric Porque tenía Todo a su favor Fernando Bolea Es un trabajo Maravilloso Ejecutado Por todo el ataque Del gorriaga Y eso Ahí Peric Ha hecho Un paradón Impresionante Como ha puesto El pie y la mano Arriba En la escuadra Cerrándole ese ángulo A Fernando Bolea Pues con ese empate A 15 Minuto casi 4 De la segunda parte Está jugando ya Caja Pontevedra Teutro Buen equipo Que ha conformado El conjunto gallego Para esta temporada Y eso que además Respaldado por una gran afición Como es la de Pontevedra Pues imagínense ustedes El ambiente de Balomano Que se debe respirar En la localidad Gallega En Pontevedra Pues puede ser una locura El La afición Siete metros Hubo una mano ahí Que provocó Esos siete Vamos a ver Además están dentro No están dentro Más que la mano Es que había dos defensores Del gorriaga Se ha visto perfectamente En esa repetición Que estaban Invadiendo el área Propia Gol de Jordi Fernández Pues 4 de 4 Para Jordi Y 15-16 Para el Teucro Con un jugador menos Que había recuperado Al sexto jugador Que en este caso Es Geni Que se incluye A Stefanovic Ahí no Se arriesgará Antes de ir Para poner A Stefanovic En defensa Lo que podría ser La extensión Defensiva De la AFA Un problema De ocupación De espacios Si cintas Y coges recorridos Muy largos Ocupas El puesto De tus compañeros Ahí está De la AFA De nuevo Falta 7 metros También Invasión Del área Propia De los defensores Del Caja Pontevedra Ahí Vamos a verlo Ahí está Jordi Fernández Está dentro Le cae encima También Chus Barbon 7 metros Va a intentar La transformación Oleg Kiselev 15 y 17 En esta liga Se da al 88% De efectividad Ante un Dejan Peric Efectamente fuera El lanzamiento De Kiselev Vimos decir Un Dejan Peric Es el guardameta Que más paradas Se ha realizado En lanzamientos De 7 metros Concretamente 18 Y positivas De 46 lanzamientos Sí Fue un porcentaje Altísimo La dificultad De parar Un Un balón De 7 metros Es altísimo Además Es un guardameta Que va por delante De Estadmari El guardameta Del Valladolid Y de Claudio El buen tanto Ahora De Stefanovic Se dan cuenta Por qué lo reserva Tranta y Seira ¿No? Con las dos exclusiones Es una adivinanza Fácil De resolver ¿No? Y además Máxima diferencia En el marcador Para Caja Pontevedra 15-17 Situación peligrosa Para Berreaga Se ha perdido el equilibrio Además El Caja Pontevedra Ha salvado La situación Que tú comentabas Con anterioridad De la exclusión Recibida Al principio De esta segunda parte Y de hecho Manda por dos goles En el marcador Perunicic Falta de Perunicic Atención Exclusión Exclusión de Perunicic Por esa acción Después de que ya Los colegiados Se habían pintado Falta Sí Ha habido un mal gesto Por parte de Perunicic Ese gesto Representativo De que no está a gusto Hoy el Vidasua No está a gusto En la pista No, no, no No están jugando bien Le falta Bastante Control En el ataque De juego Y Tiene mucho poder Aitor Y ha parado Peric Ha detenido El guardameta Lugoslavos El lanzamiento De Aitor Que podía haber significado El gol En inferioridad Y ahora se produce La exclusión De Fernando Veneas Por lo tanto Ambos equipos Se igualan Numéricamente Hablando En la pista Ahí está el banquillo Del Caja Pontevedra Con Fran Teixeira Y el momento De la exclusión En el lanzamiento De Aitor Bueno, ahí no está Fernando Veneas Pero Pero ha debido ser después O no estaba en la imagen La jugada Se había recibido la exclusión Una sensación Que le estaba agarrando Y la ha soltado Por eso El 5 contra 5 Nos va a llevar A unas situaciones Más Mucho más abiertas Y con mucha más Calidad En los jugadores Que dominen El 1 contra 1 Ha parado Thomas Benson En el lanzamiento De Jordi Fernández Aquí sí que ya no prima mucho El lanzamiento De 11-12 metros Ahora ver más espacios Tanto Rajic Como Estefanovich Falta de Kiselec Indica el señor Félix Golpe franco Favorable Alcaja Pontevedra Teucro Que manda en el marcador Recuerden 15-17 7 minutos y medio De la segunda parte Barbón Estefanovich Adentro En el límite Jugó ya El Caja Pontevedra Y Estefanovich Ha batido a Thomas Benson Y pone el marcador 15-18 Con giro en un principio Y Bote Da tres pasos Aguanta muy bien En el salto Y ahí a Thomas Benson Le pilla Casi desplazado Hacia el otro lado Recuerden que ambos equipos Están jugando el liderato En la clasificación Después de la jornada Que se está disputando Entre este fin de semana Ha conseguido batir Al guardameta contrario Armando Rubiño Segundo tanto Del extremo zurdo Del gorriaga Son todos los jugadores Que desde su posición Buscándonos El espacio libre No perdonan Tiene una fuerza física Y una muñeca también Maravillosa Y aprovecha todo lo que le llega Con un gran porcentaje De efectividad El Barcelona Lleva ya 16 puntos Después de la victoria De ayer El gorriaga 16 puntos Pero le falta Contabilizar Lo que consigue En el día de hoy Teucro Caja Pontevedra Con 15 puntos También pendiente Del encuentro Que están ustedes Presenciando Aquí en la 2 Y Teca con 14 Después de la sorprendente Derrota En la bonita De Santander Ante el Conquense Son dos puntos De los que hacen daño Al logo al contabilizar En esta liga Todos contra todos Recuerden Ya es muy peligroso Muy peligroso Fallar Sobre todo Contra equipos Que no están En una liga Muy particular De cada uno De los contendientes Pero el balón mano Ahora mismo está En esa situación Que puede ganar Cualquier equipo Y Creo que al final De temporada El vencedor Puede que haya Perdido más De un partido Apertura de Tomás Benson Ahí está Aitor Se ha cortado El contraataque Que propiciaba Esa apertura Del guardameta Después de Del blocaje Defensivo Del conjunto De un barra Exclusión Vamos a ver De Gaby en modo Ahí lo ha buscado Muy bien Pero Nisic Se aproxima A Gaby en modo Y lo único Que le queda Por hacer A Gaby Es agarrarse A él ¿No? Ha habido un poco Aire Le ha arrollado Totalmente Quiselef Sobre Rubiño De nuevo Quiselef Al centro Perunicic De la Aza Perunicic Ha cortado Jordi Fernández Se va solo Jordi Hacia la zona De golpe Franco Y fíjate Que ha metido Un gol Cuando apunta Sabe perderla Protesta El público Piden dobles Ha sido dobles Ha sido dobles Clarísimo además Vamos a la bata Mira Si 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 Porque Ya sale botando De balón Se le escapa Y bota Con dos manos Otra vez En efecto Se ha visto clara En la repetición Jordi Fernández De todas formas Hay que apuntarlo El tanto Porque ha subido Al marcador El público Enfadado Como han visto Ustedes Y blocaja Defensivo Tremendo De Jordi Fernández Ante Perunicic Parece mentira Pero eso sí Si 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 La diferencia De estatura Que puede ser Unos veintitantos centímetros Desde poco La ha servido A Perunicic Juega ya Jordi Fernández Barbón Estefano Estamos ya En el minuto 10 Pasado ya El minuto 10 17 19 Mantiene Estos tres goles De diferencia A los que ha llegado En esta segunda parte El Caja Pontevedra Teutro En un magnífico partido Que está realizando El conjunto gallego Barbón Al centro Stefanovic Juega Juega el jugoslavo Cominación con Rajic Falta De Vicky De la Aza Y de tiempo Y de tiempo El conjunto de Y de la Junto de Andarra Por esa acción defensiva de Fernando Bolea Al exterior de Delgo Riaga Y balón para Perunicic Rubiño de la Aza Ahora defensa Abierta del conjunto Gallego Con un Estefano Estefanovic avanzado Ahí viene al número 6 Del Caja Pontevedra Que es el hombre más avanzado De la defensa Del conjunto gallego Juega Benes Balón que abre sobre el propio Estefanovic Jordi Fernández De nuevo Estefanovic Adentro Gol de Estefanovic Y atención a este marcador En Artelecu 16 El Gorriaga 20 Caja Pontevedra Tecro Que no he tenido que pedir tiempo Justo además Ahora mismo los jugadores No están Del Gorriaga Y Aswan No están Bien psicológicamente Están empezando a llegar Las prisas Y el Caja Caja Pontevedra Tecro Que está haciendo un partido Perfecto Sin Sin Ningunas pérdidas de balón Y Cometiendo errores De principiantes Pues están llevando Con Por todo con facilidad Este segundo tiempo Hemos visto a Franta Iseira También vemos ahora Al Corro de jugadores Del conjunto Irundarra La estadística Antes vimos la de Daja Pontevedra Aquí vemos la del Gorriaga Ciro se aporta 16 De 34 Atención a esa estadística Si todo lo que no pase Por lo menos Del 50% No es bueno Y ya los Colegiados Reclaman la presencia De los jugadores Después del tiempo muerto Cuando vemos Esa acción repetida De uno de los protagonistas Del partido Dejan Peric Que no saca el pie ahí No es acción Un Peric que tiene un 29 Tenía hasta este partido Un 29% De efectividad en 6 metros Como es acción Que han visto ustedes Y un 40 en 9 metros En lanzamientos de 9 metros Está realizando Una magnífica temporada El yugoslavo Dejan Peric Tiene un detalle en él Si podemos Observar Es la tensión En la cara No se relaja En ningún momento En todo el partido Se ve siempre Con los gestos Muy contraídos Ha cortado Rajic Se va hacia la portería Contraía Absolutamente solo Machacó Rajic Atención de nuevo Al marcador Señores 16-21 Un error En el pase Aprovechando Rajic Esa velocidad Y ese buen salto Que se ha cortado un balón Y se ha puesto delante De Tomás Esrenso Máxima diferencia Del equipo gallego En el marcador Son 5 goles de renta A los que lleva ya El Caja Pontevedra Perunicic Uno se nota Que le conoce perfectamente Le está sacando Unas paradas Con el cuerpo Que es porque Sabe dónde va el balón La mayoría De los lanzamientos Van abajo Es un portero Que va muy bien Por debajo Quiselef Balón para Rubiño De la aza Perunicic Fuega con Fernando Bolea Falta De Chus Barbón Bueno El trabajo defensivo Del Caja Pontevedra Es Es de muchas piernas Muchas ayudas Y se le ve Con mucha motivación Se pueden colocar líderes En solitario Si vencen en este partido Se pueden poner Con 17 puntos Líderes en solitario Lo que puede ser Pontevedra Si consigue esta hazaña El Caja Pontevedra Centro Por lo que estamos viendo En principio Es con todo merecimiento A mí lo que más me ha llamado la atención Y me está llamando la atención Es el El buen trabajo Del central Stefanovic Que sin ser un jugador De mucha potencia Domina todo el concepto Tástico De uno contra uno Y como hace jugar A sus jugadores de primera línea Sus dos laterales Estefanovic Buen pase en bote Sobre Benmodo Ha cortado la defensa Y un derratocolo Justo un defensor Para que recuperara Thomas Benson Aitor Balón para Peronese Como se le ha complicado El partido Difícilísimo ya Para el Gorriaga De la Aza A punto de cortar Henni Lanzamiento a la madera De Kiselev Está en el centro De la defensa Del Caja Pontevedra Henni Junto con Barbón En los penúltimos Benes y Rajic En los exteriores Jordi Fernández Isid Kiselev Blocaje defensivo Y además Ahí estaba la mano De Peric Si le ha dado tiempo A meter la mano Después del bloqueje De los descensores Y desviar el balón Al Al larguero Cuando las cosas Van de cara Hasta el final Te sale siempre Con resultados positivos Peronese Presionó Chus Barbón Ha indicado falta Al señor Martore Ahí tiene a Chus Barbón Con el número 2 Henni Thomas Benson Viene a dialogar Con Peronese Que yo creo Que en este partido No ha encontrado Su norte En todo el encuentro Está lanzando Sobre todo Porque lo que no ha encontrado Aparte del norte Es la distancia Fernando Vélez Está Muy encima de él Y está jugando Y está jugando muy bien Yéndole atrás Adelante Falta indicado Señor Martorell Tiene que jugar más Con sus compañeros Kiselef Y de la Aza Ahí está Peronese Balón para Kiselef Peronese Ha parado Perich Insisto en el comentario anterior ¿Vale? Como se ha lanzado Perich Al sitio donde sabía Que iba a ir El balón de Peronese Ahí está No son normales Las paradas Con el cuerpo En una esquina Porque ahí Juega muy bien Con los brazos de Génico Porque se ve que Géni cierra muy bien El otro ángulo Y él va directamente Con todo el cuerpo Allí a A pararlo ¿No? En esta segunda parte Ha lanzado en cuatro ocasiones Tres ha sacado Perich Uno Ha sido blocado Por la defensa Ahí está la estadística De Peronese Cinco goles En dieciséis lanzamientos A puerta Representativo De lo que estábamos comentando Si es un jugador Con un alto porcentaje De acierto En este partido Evidentemente No es así ¿No? Y eso le está provocando Un desequilibrio Mental Muy importante Pero además Es que está llevando A sus propios compañeros A ese desequilibrio ¿No? Entonces bueno Pues en vez de estar Un poco más tranquilo Y colaborando Aunque sin lanzar Pues él está cogiendo Un poco el protagonismo De querer sobre el partido Con todas sus buenas intenciones Y de lo que está provocando Es todo lo contrario ¿No? Que haya un descontrol En la primera línea Que es donde principalmente Se basa el juego De Correa Biasoa Como todos sabemos La primera línea Es la que domina En este equipo Un poco todo Toda la dinámica Del juego Pero Unicis que ha recibido Un golpe en la caída En la cabeza Ahí se dirige Hacia el banquillo Pero Unicis que es el cuarto Máximo realizador De la liga Hasta esta jornada Con 61 goles Tiene una media De 7 goles por partido Y fíjense Que hoy lleva 5 El máximo realizador Hasta esta jornada Era Jukov Juega el pivote Del Puleba Maristas Con 74 goles A media de 9 Por partido Y es anecdótico Tener a un pivote Como máximo realizador Es el encargado También de lanzar Los 7 metros Y eso Además con un alto Porcentaje también De acierto En una jornada Esta la novena Que culmina Con este partido Que están ustedes Presenciando aquí en la 2 Donde Hermida Ha conseguido 13 goles Uno desde 7 metros Y Alemany 12 goles El jugador De la demada de Hermida De momento El hombre Que más goles Ha realizado En esta novena jornada Y por lo que estamos viendo En este partido Yo creo que se va a quedar Con esa cifra 13 goles Uno desde los 7 metros Ángel Hermida Estoy sin compromiso Para David Rodríguez Buen gol De Fernando Bolea En circulación 3 de 4 Para Fernando 17-21 Un movimiento rápido Fernando Es un extremo alto Tiene un lanzamiento Muy fácil Y hay que aprovechar A la segunda línea A la segunda línea Más Y en cuestión de 10 metros Desde que recibió el balón Aitor Entre los dos jugadores Entre Aitor y de la Aza Ha habido ahí un poco de miedo Quiselef Intentó jugar con Aitor Falta El contrabloqueo ha sido maravilloso Ha habido una acción de bloqueo dinámico Y sin embargo Gaby No es el día No es el día De los lanzadores De Corriaga Y es raro Que Quiselef Que es un jugador Con mucho rigor En su juego Y muy sobrio No está teniendo Tampoco Facilidades Mantiene los 4 goles De diferencia El Caja Pontevedra Estamos en el minuto 18 Estamos a 12 De la conclusión Del partido Jordi Fernández Venez Falta Indicar a los colegiados Que da invalidad Esa acción De lanzamiento De Fernando Venez Ahí ven usted La jugada Para falta Y exclusión De Nacho Puyol Sí Ahí El uno contra uno Le ha Le ha fallado bastante Se le ha ido En principio de pierna Le ha pillado un poco descontrolado Y Ha tenido problemas Juega Rajic Balón para Zip Magnífico El lanzamiento De Stefanovic Aprovechando El bloqueo De Gaby De modo Con un desplazamiento largo Aguantando Maravillosamente El balón En el aire Le ha cambiado El balón El 17-22 Ya Sí, sí Lo tiene muy difícil De correr a vidas Además que no se ven atismos De mejora De De intensidad ¿No? Ha salido al cancha ya Pero Nisic En estos casos Eh Hay que Hay que sacar un poco De De genio De carácter Porque además El caja El caja Ponte de horas Que está Cuando al mismo ritmo Todo el partido Con unas acciones Muy buenas En ataque Y defensivamente Y defensivamente Hay con anticipación Siempre entre Geni Chusbarbon Y Fernando Benés Ante El bombardero Como han visto En esta imagen Ha sido Clara La exposición Que nos hacía Cecil Alonso Con respecto a la imagen Que todos estaban viendo Cómo salieron Tres hombres A presionar A tapar los huecos Para el lanzamiento De Perunisic Error del propio Perunisic Estamos ya A menos de 10 minutos De la conclusión Del partido Y todo a favor Del caja Pontevedra Y la liga Toma emoción Sí Porque puede haber Cambio de líder Si consigue aquí La victoria Caja Pontevedra Perderá Esa posición De privilegio El gorriero Villasoa Y será el Caja Pontevedra Teucro El que Se Colocará Como líder En solitario De la liga Sobal Pero vamos a ver Lo que pasa Lo que sucede En estos 9 minutos Que faltan Para la conclusión Del partido Son 5 goles De diferencia Los que se Los que separan Que tendría que presionar Más a nivel Defensivo Bueno Uy que pase Estefanovic Pues Estefanovic En el modo Puede nacer En esta liga Pues Virguerías Como he dicho Ahora mismo Ahí está Porque Un jugador Muy listo Tiene muy buenos Dedos Para Para la recesión Y Estefanovic Es un maravilloso Pasador ¿No? Salía Cancha Barreto A intentar La detención De ese balón Desde los 7 metros Pero tiene delante A Jordi Fernández Gol de Jordi Fernández Es el séptimo Tanto Del jugador Del Caja Pontevedra Quinto Desde los 7 metros 5 de 5 Máxima Efectividad Y ya son 6 los goles De diferencia Máxima diferencia En el marcador Del partido Para el Caja Pontevedra Pero Unisic Directamente fuera El lanzamiento Del Jugador Jugoslavo Que en esta segunda parte No ha conseguido batir A su compatriota Peric Se le ha comido Totalmente la moral Peric No lo ha dejado En ningún momento Que cogiera confianza Y mira Ni le ha regalado un gol Y ahora mismo Eso es clave En la situación Del marcador Además eso supongo Que se nota Cuando un jugador Está lanzando Lanzando Y ve que el portero Contrario le conoce Que se las para Que se las encuentra Siempre Sí Siete metros Tiene un actor Como domina Esas situaciones De siete metros Con Bote Eso lo efectúa Maravillosamente Es Un gran Dominador De esos espacios En los siete metros Armán Rubiño En la portería Peric Gol de Rubiño Reduce diferencias En el marcador Dieciocho Veintitrés Cinco goles Y cada vez menos tiempo Para el Gorriaga Para intentar enmendar Este resultado Ocho minutos Para la conclusión Dieciocho Veintitrés Vence Caja Pontevedra Teutro Bueno Correa de Azoa Además Que es Uno de los equipos Más goleadores De la liga de Azoval Ahora mismo En estos Cincuenta y dos minutos Que llevamos Solo ha podido Meter Dieciocho goles Eso Demuestra que Que no están Nada Estos pasos En el lanzamiento Ha parado Más tenso Ante Jordi Fernández Fernando Bolea Adentro Cuarto tanto De Fernando Bolea Diecinueve Veintitrés Ya son cuatro Pide tiempo muerto El técnico Franta Iseira Después de esta acción De Fernando Bolea Bonito Bonito La toma Esta Muy bonita Superando Perfectamente A A Peric Con el balón Por encima De la cabeza La gente Todavía Esperando La reacción De su equipo Equipo Concentrado Junto a su entrenador Veintitrés de treinta y ocho Cinco de cinco En siete metros Cuatro de cinco En contraataque Seis recuperaciones Dos tiros Dos blocajes De balón Y ahí tienen al conjunto gallego Reunido ante su entrenador El único que no está muy reunido Es Peric Que está concentrado Él solo Que no necesita muchos consejos Ni consejos Los porteros normalmente Van un poco a su aire En este A por libre Sí Son Nuevamente los encargados En los tiempos muertos Son los encargados De la palmadita A los compañeros Porque ellos tienen Una psicología aparte Y saben que Que bueno Que lo que está comentando El entrenador Va para otras personas Yo aparte de la De la eficacia defensiva Por ejemplo Que comentabas tú anteriormente Del Caja Pontevera Yo Yo veo también Una distinción Entre uno y otro equipo En este partido El Caja Pontevera Con un director Estefanovic En ataque El Correa Vía Suá Sin ese director Con ese hombre Que piense Que dirija Que lleve el juego La batuta del equipo Es la gran clave De este partido Un equipo Sin un buen Un equipo grande Sin un buen central No es nada Está clarísimo Porque el Correa Vía Suá Y en la primera línea Con tres hombres importantes Sobre todo Los dos extranjeros Kiselev Y Perunisic También de la ASA Que bueno Está realizando un buen partido Pero Le falta ese hombre Que piense con la cabeza Que lleve el equipo Y dirija sus hombres Lo tiene el Caja Pontevedra Aprovechó Chus Barbón Que de nuevo Ha puesto a su equipo Todavía más lejos En el marcador 19-24 Otra vez 5 goles De diferencia Un lanzamiento muy ajustado A la base del poste Para no poder llegar Tomás y Gensel Es un lanzamiento Que lo hace muy bien Chus Barbón Perunisic Perunisic Kiselev Perunisic Hemos hablado antes De Perunisic Que estaba un poco perdido El repartidor Pero Kiselev Tampoco ha Ha tomado el mando Ni Ha llevado la batuta De su equipo Pero Yo creo que principalmente Porque no lo han dejado Ya, ya Porque ya desde el principio Del partido Se ha visto claramente Que Perunisic Ha cogido A todo El ritmo Pues ya antes Digo algo de Kiselev Ahí Aprovechó la oportunidad Cogió protagonismo En esta jugada Oleg Kiselev Segundo tanto En este partido 20-24 Y estamos a 6 minutos De la conclusión De la conclusión De la partida Fit Sobre Rajic Stefanovic Chus Barbón De nuevo Stefanovic Barbón Jordi Fernández Adentro Por el ángulo Largo Abajo Perfecto Jordi Fernández Es muy difícil Como aprovecha Incluso ya Cayendo con el pie Puesto Como aprovecha Ese lanzamiento El árbitro No lo ve Porque está muy encima Y ese es un recurso Que lo utiliza Bastante bien Kiselev Sobre Belaza De nuevo Oleg Kiselev Sobre Fernando Bolea Y acto Parado Perich El lanzamiento De Fernando Bolea Es un gran portero Sacando pies Sacando pies Y manos Cierra muy bien Los ángulos Le contabilizado Ocho paradas Ya en esta segunda parte Gran encuentro Un gran encuentro Clasificación para la clasificación Para los Juegos Olímpicos En las distintas ligas En las distintas ligas En las distintas ligas Y en las distintas ligas En las distintas ligas De cuatro minutos Que quedan Para la finalización Del encuentro Mucho tienen que cambiar las cosas Para que al Caja Pontevedera Se les escape este partido Mucho, mucho Porque además Están Están muy mentalizados Están continuamente hablando Entre ellos Este es un síntoma claro De que el partido No se les escapa Y es todo al contrario Con los jugadores De Correa Villasoa Que entre ellos No hay comunicación ¿No? Hoy podría decir Que hay todo el chaburo Que es un hombre muy positivo Y que siempre está ayudando A los compañeros Tendría que ir De uno en uno Hablando Y animarles Perunicic Ha cortado en principio Fernando Benés Falta indicaron Los colegiados Golpe franco favorable Al Gorriaga Kiselev Sobre Perunicic Falta De Radic Golpe franco La pantalla que recibe Perunicic Y siete metros Por defensa interior Traspasó la línea De los seis metros La defensa De Caja Pontevedra En la presión Sobre Perunicic Y siete metros Intentará Intentará transformar Armán Rubiño Ante Dejan Perich Gol de Rubiño 21-25 Cuatro goles Cuatro goles de diferencia Y cada vez menos tiempo Para el Gorriaga Se intenta arreglar Este resultado Caja Pontevedra Muchísimo más cerca De erigirse Como líder en solitario De esta liga Sobal Aitor Aitor Cuando se están jugando Ya los tres últimos minutos Vean como Aitor Presiona a Estefanovic Una defensa individual Ya presionan prácticamente Todos los jugadores Pero sobre todo Destacar la defensa individual Que está respondiendo Aitor Sobre Estefanovic Estefanovic Hasta los rechazos Le van a A los de Caja Pontevedra ¿No? Qué tensión Está viviendo en el banquillo Del Caja Pontevedra Como han visto en la imagen Anterior a esta repetición Del lanzamiento De Chus Barbón Hoy es el partido Primer partido Serio De compromiso Donde tenía que ratificar Caja Pontevedra Subió un juego A lo largo de esta temporada Y fíjense Como lo está realizando 22-25 En casa del líder En campo del Gorriaga Vidalsoa Y la semana que viene Además reside al Barcelona En Pontevedra Y lo puede recibir Como líder Repito En solitario De la Liga Sobal Barbón Gaby en modo Jugando con Rajic Y había pitado El señor Félix Falta de Kisellef Sobre Rajic Vamos a entrar Dentro de unos instantes En los últimos dos minutos Del partido Con 22-25 En el marcador Stefanovic Jugando con Rajic Falta Indicó el señor Martorell De la defensa Del Gorriaga Que está viendo Como pasan Los segundos Y no puede interceptar Esta jugada ofensiva Del Caja Pontevedra No puede apoderarse Del balón Puede pasar de todo Que puedan cortar algún balón Como ha sido antes Stefanovic La alta de braza Incluso que les aumente La diferencia Porque el riesgo Que asumen Es bastante importante Rajic Del modo Adentro Gol de Gabi Del modo Tercer tanto De Gabi Del modo 22-26 Y yo creo Este gol Ha sentenciado La decisión final Aunque Perunicis Con rapidez Ha conseguido Su sexto Tanto Primero de Perunicis En esta segunda parte Y pone el marcador En 23-26 Minuto y medio Para la conclusión Aquí se puede dar el caso De la regla Del medio campo Es cuando la puede utilizar Aprovecharse de ella El Gorriaga Ahí se reduce bastante Falta Vamos a ver Falta de Armand Rubiño Sobre Perich Presión en todo el campo Ya del Gorriaga Del modo 6 metros Ha parado Thomas Benson Atención Vamos a ver Lo que sucede Puede haber exclusión La tercera Se la ha jugado Creo que Bastante inteligente La exclusión Para Estefanovich Creo yo Si, si La tercera La tercera exclusión Para Estefanovich Que significará La descalificación Cuando estamos En el minuto 29 O sea que Queda un minuto Para finalizar el partido Tres goles De diferencia Favorable Alcaja Pontevedra Teucro Y que va A disputar Este último minuto En inferioridad numérica Fue a Kiselef Creo que también dos excursiones Y al final El partido Aquí quedan 45 segundos Pero el gol es muy complicado Pero tiene el valor Pero tiene el valor en posesión En la vida Eso Kiselef Aitor Perunisic Adentro Gol de Perunisic Séptimo tanto De Perunisic 24-26 Dos goles De diferencia Y tiempo muerto ¿No? No Tiempo muerto no Cambio Al final ha habido un cambio Se reunían ahí Junto con Franta y Seid Los jugadores de Caja Pontevedra Parecía pero no 29-26 Es el tiempo Estamos a poco más De 30 segundos De la conclusión Del partido Posición de balón Cuatro hombres de pista De campo En el Caja Pontevedra Después de las dos últimas Exclusiones casi casi Consecutivas Rajic Balón para Gabi Benmodo Intentó cortar de la aza Benmodo El partido está casi casi Concluido Falta de Perunisic El Teucro Se va a llevar la victoria Se va a llevar la victoria Y va a finalizar Como líder De la Liga Sobal Va a quedar como líder El conjunto gallego Fíjate el ambiente Esta semana en Pontevedra Para estar allí Para vivir En una ciudad donde se vive El balomano Con gran intensidad Y si esto Le pone El aliciente De ser líderes Pues todavía más Fernando Bolea De la aza Machacó de la aza 25-26 El gol de la aza Y estamos A 10 segundos Y tarjeta amarilla Para Fran Teixeira El técnico Que ha sabido La cancha Protestar 10 segundos 25-26 Pues no se puede pedir más Tiempo muerto además Sí, sí Es como Estos cuatro jugadores Del Caja Pontevedra Juegan esos 10 segundos Que les va a hacer Evidentemente Eternos Bueno pues Tienen posición de balón Saque de centro Y con cuatro hombres de campo Lo único que tiene que hacer El Gorriagas Intenta por lo menos Empatar el partido Es presionar al máximo Aunque sean cuatro hombres de campo El Caja Pontevedra Lo que tiene que hacer Es 10 segundos Retener el balón Lógicamente Sí, sí Y ahí No cometer ni un error Claro Y que Sobre todo Intentar Alargar Con pases No muy complicados Que el balón Esté más tiempo en el aire Para que Para que pasen los segundos ¿No? Aquí es muy arriesgado Porque las faltas en ataque Existen ¿No? Bastante Hay mucha aproximación De los De los defensores Al estar en superioridad numérica Es importante Que el balón Vaya rápido Pero Rápido pero lento Que es una fila Que es un poco Ustedes ahí no lo ven Ahí ahora ya Pero un ISIS Porque por esta regla Los jugadores de contrarios Pueden estar en el campo contrario Al poner balón movimientos De su centro Pero un ISIS Está casi marcando a Peric Al guardameta Ahí está Rajis Falta Y se para del crono A cinco segundos De la conclusión Se les ha ido yo creo Un segundo Sí, sí La mesa ahí no ha estado No ha estado muy fina En ese sentido Porque desde que pitaron Los colegiados Ahí en esa acción Se les fue un segundo Cuatro para la conclusión Una de las soluciones Es que se quede también Uno de los jugadores De Corea Villassoa También Se quede en el campo Contrario Contrario es todo De lo que está ya Haciendo Perunisic Pues si Hay un error o algo Que el balón Le llegue rápido ¿No? Sí porque ya no les queda Casi ni tiempo Ya No, no Está alargando el partido En estos instantes últimos Provocados sin duda Por la tensión Por lo apretado del marcador Los diálogos son constantes Entre colegiados Y entrenadores Y estamos a cuatro segundos De la conclusión Unos hablando No la podemos perder Y otros hablando Hay que cogerla Se va a poner el balón En movimiento Cuatro segundos Recuerden Exclusión De Perunisic Exclusión de Perunisic La segunda exclusión De Perunisic Y solo pasó un segundo Ahora tres de la conclusión Pero no lleva a sacar ¿No? Sí Había pitado el árbitro Con el silbato A punto de perder La Radic Vamos a ver Que indica El señor Martorell Ha pitado Falta O final de partido Final de partido Final de partido Acabó Acabó el encuentro Victoria del Caja Pontevedra Teucro 25-26 Nuevo líder En la Liga Sobal El Caja Pontevedra Teucro Con 17 puntos Seguidos de Barcelona Y el Gorriaga Ambos con 16 Esto ha sido todo Desde Artelecu En Irún Saludos cordiales Buenas tardes